En primer lugar en el mundo, toda Latinoamérica, en nuestro país, en el ámbito de la región Puno, saludar a todas las mujeres, la mujer trabajadora, la mujer emprendedora, la mujer campesina, la mujer profesional, la mujer artesana, las mujeres cada día en la calle sufren. Y a esa mujer saludo, invoco un saludo cordial, señor periodista. Nosotros, por ejemplo, las mujeres somos un ejemplo de lucha. Las mujeres también somos un ejemplo para conducir nuestra familia. Y entonces, desde este espacio, la voz de la mujer poneña ha ido en el mundo y toda Latinoamérica como una historia. Con esta crisis política, y estábamos en Lima, hoy están prevaleciendo en Lima, y las mujeres estamos en la cabeza de lucha, pero esta dictadura no nos representa. Ha manchado, por ejemplo, nuestros hijos, la ha matado, no respeta nuestros derechos. Entonces, los pueblos indígenas, originarias, campesinas, la mujer rural o la mujer poneña, no estamos, estamos de pie de lucha. Y entonces, no vamos a permitir, de repente, en la mañana ha hablado esta señora Dena Borobarte, diciendo que tenemos que, las mujeres tenemos que empoderarnos. De qué espacio vamos a empoderar, si ella está matando a nuestros hijos, le está discriminando a las hermanas y hermanos que nosotros llegamos a Lima. Entonces, esto creo que es un repudio, rechazo para el pueblo, para el pueblo peruano, y también por nuestro día, nosotros no nos representa y rechazamos. Que se vaya, que renuncie, que espera. Entonces, también nosotros podemos solidarizarnos, las hermanas de Ilave, ayer han caído nuestros hijos, nos hacen enfrentar con nuestros hijos. Y por qué no viene la Otaro, la Montoya, y por qué no viene el Cherenos a enfrentarnos con nosotros. Entonces, está muy su actitud, nosotros no vamos a permitir. Y desde ese espacio, pues, las mujeres estamos en ese de lucha permanente para que nos respeten y buscamos la igualdad de oportunidades. Y por lo tanto, creo que desde ese espacio, yo planteo a la ministra de la mujer, no simplemente recordar o conmemorar hoy día a día internacional de la mujer, sino que también los congresistas, los alcaldes provinciales y el gobierno regional, que se sienten en una mesa y requeremos un presupuesto descentralizado. Aquellas mujeres que sufren de la violencia, y entonces requeremos en el ámbito de la región Puno una casa de refugio. Entonces, la mujer también sufrimos cinco violencias. La violencia económica, la violencia cultural, la violencia física, la violencia psicológica. Entonces, y esto creo que nosotros tenemos que importar familiar, la crianza de menores animales y también las mujeres profesionales. Entonces, hay una desigualdad. Por ejemplo, la mujer rural camina o trabaja para sacar adelante a sus hijos. La economía es la agricultura y la ganadería, pero desde las cuatro de la mañana hasta qué hora es su trabajo de mujer rural, de la mujer campesina. Pero eso no tiene precio, ¿no? Entonces, seguimos nosotros conquistando nuestros derechos, luchando o planteando que concederen a las mujeres. Y ahora hablaremos de la mujer profesional. La mujer profesional, por ejemplo, camina desde las cinco de la mañana, no sé hasta qué hora el labor hace, su agenda hace en la casa, pero no está renumerada igualmente, ¿no? Entonces, y una justa lucha nosotros requeremos. Ahora también en tema laboral. En tema laboral, las mujeres no están renumeradas como debe ser igual que al varón, ¿no es cierto? Las leyes, las normas existen, pero esas normas están en la mesa, ¿no? Entonces, esto creo que es permanente lucha para nosotros. Ahora, también ahí las mujeres están discriminadas simplemente que hablan de quechua y aymara en diferentes instituciones. Entonces, yo desde ese espacio también llamo, debe haber intérprete, ¿no? Para que la mujer también en esa institución que reconozcan tal como está, como quechua hablante o como aymara hablante, ¿no? Entonces, es un momento de lucha para nosotros romper estos esquemas. Entonces, existe el patriarcado, existe, por ejemplo, el machismo, ¿no? Entonces, pero también debe haber el diálogo. Creo que en Bolivia, en Colombia, en Argentina, han avanzado ya. Pero, sin embargo, en nuestro país y esta política de 93 no deja, ¿no? Entonces, por eso nosotros hablaremos en ese régimen de tema de la mujer. ¿Qué queremos? ¿En qué forma ya estamos? De 100 mujeres, cada día mueren 5 mujeres. Entonces, injusta y esta constitución no ampara a todas las mujeres peruanas. Y entonces, esto creo que es un rechazo en esta crisis política. Nosotros rechazamos y repudiamos que se retire esta señora Dena Boluarte porque no nos representa a la mujer, a la mujer que tiene dignidad, a la mujer que tenemos principios y valores, sino que él va a la mujer derecha, a la mujer corrupta, a la mujer fujimorista que no nos representa. Es un ladrón que no nos representa, que no respeta nuestros derechos. Entonces, desde este espacio, yo planteo, por ejemplo, las mujeres, no vamos a reconocer. Vamos a estar en esa lucha permanente. Hoy estamos acá y convocamos a todas las mujeres quechua y aymaras. De repente va a haber un...